Aquí Manuel el Malo en... Sí, Destiny. En este capítulo que vamos a ver, vamos a ver el final de los Vex. Estoy en un live commentary a través de mi Xbox y no sé qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, eso, vamos a acabar hoy con los Vex. Y si no, pues vamos a darles la vara bien dada, ¿vale? Por lo pronto, nada, me ha dicho el espectro que hay que buscar una confabulación de ellos y hay que ir, pues nada, pues a por ellos. Habrá que detenerlos, o Marte no tardará en convertirse en una de sus máquinas. ¡Muchos! ¡Bien! Me gusta que venga gente. ¡Tú! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que no me gusta es eso, lo que no me gusta es eso. ¿Qué pasa? ¡Oh! Señor Minotauro, usted se ha... se ha equivocado. Y el de aquí también. Y el de aquí también. ¡Oh, vaya el Manuel cómo está de potente, eh! Sí, he estado jugando en el modo multijugador con mi titán y lo están viendo ustedes. Miren, por aquí hay una pieza de esas dos... ¡Oh, oh! ¡Azulitas! ¡Oh, qué guapo! Bien, 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 bien. Si encontramos endagramas de este, de color morado, vamos, el día, tenemos hecho el día, ¿vale? Pero encontrar los de azul también, también es bueno. ¿Con lo pronto qué? ¿Ya no hay más gente? ¿De verdad? Vamos a ver, usamos al espectro, a ver qué anime el cotarro. ¡Venga! Empieza, empieza y examina. ¿Qué es lo tuyo? Lo tuyo es examinar, dar la vara, dar más las noticias y esas cosas. ¡Uh! Eso suena, 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 suena malo. Pero bueno, yo ya estoy preparado, lo dicho, he jugado mucho al multijugador. He conseguido buenas armas y demás, así que a esta gente no creo que me den ya muchos problemas. Ya estoy en nivel máximo buscando armaduras con partes de luz. Y lo dicho, lo vais a lamentar. Me habéis dado la vara. Con otros personajes también, pero ya con este... ¡Ay! Muchos vais a tener que ser y muy bien organizados para que me empiece yo a temblar. Con lo pronto, nada, seguimos las estelas. Estela, estela, estela. ¿Y qué es lo que pasa por aquí? Por aquí, por ahora, no parece pasar nada. Seguimos de paseo. Lo dicho, menos mal que tenemos los vehículos. O si no, estaríamos todo el rato paseando. Y lo dicho, pero menudo paseo, ¿eh? Vamos a una ciudad subterránea. Pues eso es lo que parece. Yo voy con la moto a todos lados. Con la moto a todos lados. Que no me vea la DGT de aquí, de España. Que son, ya saben, son un organismo bastante inflexible y con unas tonterías que para qué. Por lo pronto... No, 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 no. Miren, miren, miren. Este tiene escudo incluso. Venga, hombre. Ahí tiene. Pregúntale a la bomba. Pregúntale a la bomba. Perdón. Pregúntale a la granada. ¿Qué? ¿No te gusta la granada? ¿No te ha gustado, no? Pues te fastidias, básicamente. Nosotros tenemos que seguir buscando cosas. Bueno, buscando cosas. Buscando... Lo que nos dice el espectro. Hay gente por todos lados. Pero a mí ni me preocupa casi. Ahora tengo una armadura buenísima. Hay por aquí robots de esos con cámara. ¿Qué pasa? ¿Salís o no salís? O voy yo a por ustedes. Venga. Usted. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me matan con la tontería. Que me matan con la tontería. Súper está cargada. ¡Vamos, señor Minotauro! Venga usted para lejos. Venga usted para lejos. Venga. Se acabó. ¿Qué? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Puñetazo para ti. ¡Uf, uf! ¿Ahora sale todo el mundo aquí con escudo? ¿Qué pasa? Sí, sale todo el mundo aquí ahora con escudo. Hasta los bichos más insignificantes. Me regenero, me regenero. Me voy quitando de medio. Vaya. Menos mal que he venido con el equipo bueno, bueno. Que si no hubiese venido con el justo y lo hubiera pasado mal. Ya que estar todo el rato escondiéndome. Vamos. ¿Qué pasa a ustedes? Venga. Ahí tenéis. Granada. Díselo a la granada. Escopeta para... Para ti. Jolín. ¿Cómo está el tema? La verdad, señores. ¿Cómo está el tema? Está insoportable esta gente. Está insoportable. Otra vez. Otra vez que se me ha desplegado delante. Esta gente son de élite. Menuda leche. Mientras tanto yo tengo activado otras misiones. Está claro, ¿no? Para ver si sacamos más dineritos y cositas. Venga. Vamos a quitarte el escudo. Porque se te está el escudo. Me está molestando ya demasiado. Me está fallando a mí demasiado. Venga. Otro para afuera. Tenemos por ahí munición pesada. Para el que se me ponga más tonto. Tirársela. Granada que he tirado malamente. Sí. He tirado malamente. Pero bueno. Ahí va el bicho. A comérsela. Recarga, 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 recarga. Toma ya. Toma ya. ¿Qué? ¿Te ha gustado? No, no me ha gustado. No, no te ha gustado. Toma. Puñetazo desintegrador para ti. Para que se me junte la habilidad. Y bueno. Vamos a ver si me dejan salir. ¿Vale? Bueno. Si me dejan salir, no. Si me dejan seguir. Ay, que gente más pesada. Bueno. Lo he dicho. Menos mal que he venido con escudos y de todo bueno. Del modo multijugador, eh. Si no. No quiero saber yo lo que me hubiera pasado aquí ahora mismo. Han apagado las luces. Está en la tarifa muy cara. Así que nada. Yo saco la lit de Nijam. Espero que no se me gasten las piras. Zona de reaparición limitada. Y aquí no nos podemos quedar dormidos. Vale. Apuntar a los ojos rojos. Dice el espectro. Que este cacho va a estar bien a oscuros. Esto va a parecer más bien ahora un videojuego de estos de terror. Así que nada. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien por aquí o no hay alguien? Oh, oh, oh. Por aquí hay alguien. Mire. Aquí lo tenemos. Un ojo menos. Oh. Empieza a venir gente. Empieza a venir gente. Empieza a venir gente. ¡Súper para todos! Para ti, placaje. Para que te quedes contento. Siguen viniendo goblins de estos pesados. Oh, ahí hay una luz verdecita. ¿Qué significa eso? Eso significa loteo. Oh, y hay un azul. Oh, ese sí que es bueno. Ese loteo sí que es bueno. Azul, bueno. Morado, buenísimo. Oh, oh. Y amarillo, cosa increíble. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tienen. Un casco azul. Pues nada, casco azul. Casco azul al canto para vuestro amigo Manuel el malo. Goblins. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te ha dado tiempo a desplegar ese escudo tan chunguillo que tiene? No, no te ha dado tiempo, ¿no? Pues te fastidia. Más robots. Qué pesados son. Lo he dicho, aquí han apagado las luces. Hay que economizar. Está la crisis arrasando con todos nosotros. Cuidado con eso. Disparos controlados. La verdad es que sí. Este rifle en el modo multijugador no vale para nada. Pero aquí en este modo disparamos así controlado a los Vex. Les buscamos las barriguitas electrónicas y nos liamos a disparos. Encontrar la fuente Vex. Vale. Por lo pronto, aquí hay uno. Aquí hay otro. He visto un tercero. Oh, oh, oh. Lo que hay ahí. Oh, lo que hay ahí. Eso. Aquí ha aparecido alguien, ¿no? A mí no me toméis el pelo. Yo sé que he visto a alguien por aquí. No, no había nadie. Seguro. Miren, ¿esto qué es? Otro cíclope de esos gigantescos. Pero este se va a llevar una paliza a distancia. Pero de las importantes, ¿vale? Sí, como no te muevas... Ah, este se ha movido. Este es listo, oye. Venga, ahí tenéis. Granada para ustedes. ¿Qué? ¿Os ha gustado la granada rayo? No, no me gusta, Manuel. No, no, no. Déjate de rollos. Que cuando estas máquinas pierden la cabeza, pierden el núcleo. Como vengo diciendo, parece que se vuelven locas y se vuelven más insoportables. Es mejor tenerlas así enteras casi, ¿saben? Otra vez igual que no. Que no les quiten las cabezas. Pierden la cabeza, asunto malo. El señor cíclope sigue en el mismo lado. Llevándose unos pocos de disparitos a la cara. Con esa velocidad de proyectil. Y con esa mala gana, a mí, a mí lo que es a mí no me vas a dar. A mí lo que es a mí no me vas a dar. Por ahora voy de maravilla. No sé hasta dónde estará disparando. Pero se está volviendo loco de la paliza que le está cayendo. Miren qué de críticos. Me está apuntando. No pasa nada. Se acabó. Cíclope hacia abajo. Uno de hacia abajo. Yo también voy a ir hacia abajo. Por aquí hay munición. Mi super ya vuelve a estar cargada. Gracias. Por aquí otros pocos. Por aquí otros pocos. Puñetazo desintegrador para ti. Para ti otro puñetazo. O loteo. O armadura de color verde. Tú. Déjate de rollos. Déjate de desplegar escudos y historias raras a cerca mía. Que a mí no me hace ninguna gracia. Jolín. ¿Cómo está el tema aquí? ¿Hoy han salido todos a recibirme o qué? Pues nada. Ahí lo tenéis. Ahí los tenéis. Lágrimas. Lágrimas. Manuel, las máquinas lloran. Si lloran, yo qué sé. Pero las lágrimas no son para lo que ustedes creen. Es de una misión, ¿vale? Para conseguir más cosillas. Así que nada. Aquí esto. Las piernas son un punto débil mío. Miren. Mejor. Pues mejor. 209, 150 y tanto. Siento lo otro. Nada. Nada, nada. A seguir adelante. A seguir en adelante. Sigue esto. Esto parece un metro, ¿no? No parece así una cosa estilo un metro. Esta gente. Es que son ingeniosos. Son máquinas. Es normal que sean ingeniosos, ¿no? Las máquinas son ingeniosas. Pero a reventar. Casi siempre a reventar. Oh, estoy escuchando por ahí que hay bombazos. Cosas así por el estilo. Vale. Este no es ni problema ni nada. Seguimos reuniendo lagrimitas. ¡Uy! Tú. Estaros quietos ahí abajo, ¿vale? ¿Os estáis quietos? Os estamos. Os estáis quietos. Me ha disparado un dichoso hechicero de esos robots. Que no me hace ninguna gracia. Manuel, ¿cuándo vas a tirar la especial? Ya la tiraremos. Tranquilidad. Tranquilidad. Ya la tiraremos. A ti fuera. Quita, quita, quita. Que están ahí tus amiguitos haciendo el tonto y no me gusta eso. Sí, usad el escudo. Heglitz para ti. Eh, eh, eh. Disparos controlados. Me está acertando las narices. Me está acertando las narices. Iba a tirarle la especial. Háganme caso. Digo, no, que no es para tanto. La especial, cuando haya un buen grupito, merezcan la pena. Venga, para afuera. Para afuera. Otro robot chorrera de esto que nos llevamos hacia afuera. Puñetazo ahí, intergaláctico. No, intergaláctico no. Cogemos y nos lo quitamos de en medio a este también. ¿Qué pasa? Está apareciendo gente por ahí. Ah, no. Las puertas esas dichosas. Esta sí. ¡Super habilidad en acción! ¡Wow! Tres lagrimillas. ¿Qué? ¿No os ha gustado, no? Me han dicho por ahí que no os ha gustado mucho. ¡Uy! Que vienen muchos, que vienen muchos. Vienen muchos y son unos mamones. Estos han aparecido aquí también. ¡Qué puntería! ¡Qué puntería, Arnold! ¡Qué puntería! ¡Venga! ¡Oh, Dios! Uno de esas máquinas se ha vuelto loca. Le he quitado el procesador ese. Se va a volver loca. Seguramente irá contra mí. Digo, anda, quita, quita, quita. Mírenla, mírenla, mírenla. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado lo que te he hecho? Pues te fastidias. Lo he dicho, te fastidias. Tengo una mejora para el casco y no la estoy usando. Eso me da mucho coraje. Toma, puñetazo para ti. Otro puñetazo. No teme revoluciones, por favor. Por aquí hay alguien que está dando la barra. Vale, vale, vale. Bien. Lo he dicho. La mejora para el casco, la mejora para el casco es... Es que, es que, es que, es que, es que... Es esta. Al causar daño a la granada se reduce el tiempo de recuperación de la de acá. Cuerpo a cuerpo. Vale. Pues bueno, nada. Al causar daños con granada, los ataques cuerpo a cuerpo van un poquito más rápido. Se recuperan antes. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Quita, quita, quita. Muere y quita, anda. Tú, no os despleguéis tan rápido que no va a servir para nada. Ah, aquí hay otra puerta de esas. He tirado, sí, lo que han visto. La granada, la granada a la puerta. Que me están disparando. Oigan, que me disparan. Déjate de rollos. Estupendo. Hay más puertas delante, dice... La dichosa lucecita. Esta, otro loteo. Oh, esta vez, cómo estamos con los loteos, eh. Quita, quita. Puñetazos con todos. Pues a la siguiente puerta, otra muestra de lo mismo. Otra muestra de dolor gratuito. Por lo pronto me parece ver la puerta, ¿no? Es esa de... Sí, es esa de ahí. Me voy a coger, me voy a tirar ahí en más puro estilo Banzai. Pero vamos, Banzai completamente. ¡Aquí la tenemos! Venga, puerta para afuera. Que os gustan mucho las puertas, ¿eh? Bien, 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 bien. No, 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 lo que hay ahí. No, no, lo que hay ahí, por Dios. Me habéis obligado, ¿eh? Yo no lo quería, pero me habéis obligado. Pero por mí estupendo, me habéis obligado y por mí estupendo. El escudo se me ha vuelto a regenerar. Venga, otros pocos hacia afuera. ¿Qué? ¿Ya no hay nadie por aquí? No, ¿tanta puerta y tanta historia? Pues miren, al final tanta puerta y tanta historia no os ha valido para nada. ¿Alguien está...? Vale, ahí hay otra puerta. Me he hablado un poquillo antes de tiempo. Aquí tenéis. ¿Quién me...? Ah, tú. Cuidado, hay que dejarse de tonterías con ese. Que este sí para tomárselo a pelo. Esto sí es para tomárselo en serio. Minotauro. Chinotauro, prefiero decirle yo. Ahí, esa puntería loca. Minotauro que me está disparando. Minotauro que también es un cobardita. Es un cobardica de los buenos. Déjate... ¿Me estás tocando las narices? Hazme cazo o jalata. Venga, ahí tienes. Granada, diviértete con ella. Que es buena y es gratuita. Oh, va a venir mosqueado, verán. Cuando venga mosqueado... Minotauro, mosqueado. Y ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Había para tanto? No, no había ni para tanto. Sí. No te voy a ir. ¿Qué hace este? Se desmaterializa y se ha quitado del medio. Un momento. Todos los que tú quieras. Tú todos los que tú quieras. Tú no te vayas a mover muy rápido. Venga. Vamos a por ella. Habilidad que sigue súper cargada. Y vamos a ver... Aquí... Venga, examina. A ver qué puedes decirnos. Y a ver si es bueno. Esto no es una invasión. Es que... Están regresando a su hogar. Algo los está llamando. Oh, bueno. Pues vamos a dejarlos. Ya no volverán a utilizar este camino. Pero encontrarán otro. Tenemos que detenerlos. Fuá. ¿Entonces no va a ser el final de los Vex? Pues vaya leche. Yo creía que íbamos a acabar con ellos en esta ocasión. Bueno, pues vaya capítulo, ¿no? Hemos viajado a un sitio donde no hay luz. Una ciudad subterránea y demás. Hemos encontrado Vex de estos a punta palas y poco más. Bueno, nada. Como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho más. Gracias.